Cosas que solo pasan en México 3 Cuando te visitan los hermanos de la iglesia ¡Ahí vienen los hermanos de la iglesia! ¡Vate y vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vienen los hermanos de la iglesia! ¿Quién? ¡Los hermanos de la iglesia! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! No me ruido, no me ruido, por favor, no me ruido ¡Pero si tú estás hablando bien fuerte! ¡No me retomos! ¡Cállate! Ok Pues bueno, hoy toca visitar la casa de los hermanos Es un largo día, pero vamos a empezar Voy a ir a cambiar la vida Buenos días ¡Cállate! Buenas, buenas Bueno, creo que no hay nadie Pásame el como se llama Ay, es bien tarde ya Te voy a marcar a la comadre He hecho que venga más tarde porque Todavía está bien Estoy en casa ¡Hija! ¡Pásame el como se llama! ¡Por favor! ¿Cuál? El como se llama, hija ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es un como se llama? ¡El como se llama, hombre! ¿Qué no sabes? ¿Qué es un como se llama? Estos niños de ahora no saben nada ¡Tú no entiendes nada! La voy a buscar luego Te estoy diciendo que el teléfono, pues ¡Ay, mamá! ¡Ay, reyes! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, amigos Hasta acá el video del día de hoy Espero les haya gustado Y pues no olviden dejar su like Y seguirnos Compartir Suscríbanse Una disculpa Nos ausentamos una semana Pero ya Por distintos motivos No podemos grabar Y pues hasta acá el video del día de hoy Nos vemos la próxima semana ¡Adiós! ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!